Cuando nos enfrentamos a una situación difícil, en salud, trabajo o familia, ¿cómo podemos abordarla, incluido el sufrimiento, con valentía y esperanza? Jesús entró en nuestro sufrimiento la Semana Santa, soportando lo que ninguno de nosotros pudo. En el Domingo de Ramos nos enfocamos en Jesús en un burro recibido con gritos de Osanna. Pero otro aspecto de este día es el propósito de Jesús en Jerusalén. Jesús estaba firme, sabiendo el sufrimiento que le esperaba. El Señor Omnipotente me ha concedido tener una lengua instruida, para sostener con mi palabra al fatigado. Todas las mañanas me despierta, y también me despierta el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro por cuanto el Señor Omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica, ¿quién entonces contenerá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es mi acusador? Que se me enfrente. El Señor Omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán, como a la ropa, la polilla se los comerá. Jesús no sólo tenía su oído en sintonía con lo que Dios estaba diciendo, sino que notó a aquellos que estaban cansados, tal vez sufriendo y necesitados de consuelo. El Señor Omnipotente me ha abierto los oídos, y no he sido rebelde ni me he vuelto atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba, ante las burlas y los escupitajos no escondí mi rostro. Jesús sabía que su sufrimiento era sólo una parte de una historia más grande, no fue toda la historia. El verso no dice que no tenía miedo. Dice que no se volvió hacia atrás, y no ocultó su rostro de los insultos. Esta es la definición de coraje, de dónde vino el valor de Jesús. El Señor Dios me ayuda, por lo tanto, no he sido deshonrado, por lo tanto, he puesto mi rostro como pedernal, y sé que no seré avergonzado, el que me reivindique está cerca. ¿Quién contenderá conmigo? Pongámonos de pie juntos. ¿Quiénes son mis adversarios? Que me confronten. Es el Señor Dios quien me ayuda, quien me declarará culpable. Isaías que nos dice, El Señor Dios quien me ayuda. Jesús tuvo valor y esperanza durante la semana más difícil de su vida humana porque Dios nunca se apartó de su lado. Jesús fue sostenido por la presencia de Dios, y soportó la cruz porque su compasión lo hizo asumir el sufrimiento. Cuando enfrentamos la adversidad nosotros mismos, podemos estar seguros de que el Señor Dios estará con nosotros. Confía en que la presencia constante del Padre, el Hijo y el Espíritu aquí y ahora, siempre estarán a tu lado. Soy Michelle Fleming, en Hablando de Vida.